A lo largo de los últimos años, desde que Dragon Ball volvió con las películas especiales de televisión y demás, se han manejado teorías, incluso mucho antes, con Dragon Ball Z, el Dragon Ball normal, Dragon Ball GT, y obviamente Dragon Ball Super trajo esto de nuevo a una escala mucho mayor, con el internet y demás. Hemos visto infinidad de teorías de Dragon Ball Super y demás, sin embargo, en su mayor parte de este lado del mundo, y de habla hispana en general. Así que en esta ocasión, y recordando esas teorías locas que hemos estado viendo a lo largo de estos años, como Goku Black, que es Goten, y una gran cantidad de ejemplos como este. Esta vez veamos 7 teorías locas, pero que no son de aquí, sino de Estados Unidos. Majin Buu representa la idea de Japón sobre Estados Unidos. Esta teoría menciona algunos hechos que se han visto dentro de la saga de Buu y que hacen referencia a partes de historias en Estados Unidos, como por ejemplo, Majin Buu destruyendo a Babidi porque no le gustaba como lo trataba. Una alegoría a la revolución estadounidense. Majin Buu se dividió en dos partes y luchó contra sí mismo, como en la guerra civil. Es gordo y avaro, referencia al imperialismo y a la avaricia de Estados Unidos. También posibles referencias a la segunda guerra mundial, con el hecho del sacrificio de Vegeta para intentar derrotar a Majin Buu, que es un sacrificio noble parecido a los pilotos kamikaze. Y donde vimos más kamikazes, en los ataques kamikaze de los super fantasmas. O si todo tiene sentido. Muchas personas usan la imaginación. Cuando Buu destruye una ciudad y explota una nube en forma de hongo, como las bombas atómicas que lanzaron a Japón. Bueno, ni que les digo de la explosión que sale en la pelea contra Freezer. Las referencias son un tanto forzadas. Dragon Ball no representa específicamente la historia de Estados Unidos, ni siquiera que el Buu Gordo sea del estereotipo común. Además de que Toriyama se inspiró en Fuyuto Takeda, su tercer editor para crear al Majin Buu Gordo. Y la historia a partir de la saga de Cell se fue creando sobre la marcha, con lo que los editores le decían que cambiara. Número 6 Radix no es un Saiyajin puro. Así es. La Jine se metió con otro. Con un terrícola, seguro con el poderosísimo Yamcha. Así te quería encontrar, María Belén. La teoría se genera debido a la gran cabellera que tiene Radix, el cabello tan largo que éste posee. Mientras que Oku y Vegeta, siendo Saiyins de sangre pura, heredan el estilo de cabello de sus padres. Los Saiyins híbridos no lo heredan o tienen menos probabilidad. Y por esa razón, la teoría dice que Radix no es un Saiyajin puro. O que es medio hermano de Goku, ya que con el cabello que se puede apreciar, creció demasiado de pequeño a adulto. Broly tampoco tiene la misma forma de cabello que su padre. Y es un Saiyajin puro. Los únicos son Goku y Vegeta. Pero no solo por ello significaría que todos tienen que heredar el cabello de sus padres. Además que se puede argumentar fácilmente que Radix heredó el cabello de su madre. Igualmente Broly pudo haber heredado el cabello de su madre. Y en actitudes sería similar. Radix heredó el carácter similar a su padre y Goku el carácter más amable de su madre. Así que la teoría de que Radix no es un Saiyajin puro, pues no tiene sentido. Número 5 17 y 18 ayudaron a Cell a reproducirse. ¿De qué? Esta teoría es hasta incómoda de mencionar, pero se dice que es el perfecto puede crear a los juniors debido a que tenía 17 y 18 en su cuerpo. Ya saben, hombre y mujer, órganos reproductivos y cosas que no debemos imaginar ni pensar. Lo peor es que esta teoría venía con una imagen acompañada que no es bonita de ver. No mames, que asco. Esto realmente no tiene sentido y la explicación de los juniors es por el hecho de que Cell tiene las células de Picoro de Imaku y Namekianos que pueden reproducirse tirando huevos por la boca. Pero Cell come con la cola, así que sería su boca. Así que Cell los expulsa por ahí. También sería incómodo verlo escupiendo hijos como Picoro de Imaku. Número 3 Super Mario Bros. ocurre en el mundo de Dragon Ball Z. ¡Qué absurdo! ¡Qué tonteras dices! Esta es de las teorías más locas que hay y relaciona ambos mundos porque Mario lucha contra Donkey Kong. Un simio gigante como un Osaru. ¿Cómo no lo sospechamos antes? Que los peces son parecidos. Los dos tienen dinosaurios. Mencionando a Yoshi. Y claro, recordemos que Picoro es verde. ¿Es un Yoshi? Los dos tienen hongos. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Se relaciona a la princesa Peach y a Bowser con Milk y Oxatan. Y también el hecho de que Mario lanza bolas de fuego de su mano como si fueran ataques de Ki. Obviamente todo tiene sentido. Son cosas seleccionadas cuidadosamente para hacer coincidir ambos mundos. O tal vez vieron demasiado Mario Bros. Yaren estaría basado en el Buda. La teoría menciona que Jiren ha alcanzado el estado de iluminación según el budismo, que es cuando se logra un nivel de despertar más alto. También relaciona a Jiren con el tercer ojo. Al despertarlo proporciona una clarividencia. Donde pueden crear mundos en la mente a través de la meditación y la postura. Así como la forma en que Jiren acomoda sus manos para meditar como lo hace Amitabha Buda. Amitabha Buda. Ya cabron, hable bien. Como prueba en el torneo puede verse parcialmente esto. Y también en inspiración del viaje en el oeste. El cuento popular chino donde se basa Dragon Ball. Y Sun Gukon logra la Budaidad. Esto junto con la prevalecencia del budismo en Japón. Lo que hace que Toriyama tuviera en la mente el Buda para crear a Jiren. Y es cierto que existen referencias en Dragon Ball hacia el budismo. Pero Jiren no es el único que usa la meditación. Y muchos personajes también tienen un tercer ojo. Número 1 Goku es lo único que evita que la tierra se apodere de la galaxia y el universo. La teoría dice que la tierra pudo haber dominado la galaxia y posiblemente el universo entero. Si es que Goku no hubiera llegado a la tierra. Ya que está el Dr. Hero y Bulma así como el Dr. Brieff. Tres mentes brillantes existiendo en la misma época. Dando lo necesario para una conquista galáctica. La teoría considera que primero habría una guerra entre la Patrulla Roja y la Corporación Cápsula. Mencionan una Bulma androide haciendo uso de la tecnología del Dr. Hero. Y hasta Bulma utilizando las esferas del dragón para volverse inmortal. Con eso todos los futuros problemas a los que podría enfrentarse la tierra serían resueltos por ella. En sí Bulma dominaría el universo. Ya que tendría la capacidad para crear máquinas del tiempo. El Dr. Hero los androides más poderosos que Freezer. Las cápsulas y demás. Así que ella seguro conquistaría el universo. Y a su vez al ejército de Freezer. De la que se salvó. Tengo miedo. La cuestión aquí que la mayor parte de los inventos serían gracias a que Goku existió. Y para situaciones específicas como los androides, robots, máquinas del tiempo. El conseguir reunir las esferas del dragón fue gracias a Goku. Sin él Bulma no hubiera sido capaz. Ya que Pilaf interferiría o la misma Patrulla Roja. Daopai, Pai, etc. Así que bueno, estas fueron 7 teorías estadounidenses bastante locas. Si quieres ver otro video de estos puedes comentarlo. También te traeremos otra similar que serían 7 teorías estadounidenses que son bastante buenas. O por lo menos muy interesantes. Eso sería todo en cuanto a este video. Espero te haya gustado. Si es así no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás. Y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball. Así como variedad más. También puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays. Canal de Twitch, Twitter y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Moro. Y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.